Recordando a Camarón San Fernando, llamada también Isla de León, historia viva de la Bahía de Cádiz, con su playa de Camposoto, Puente Suazo y sus venas salidas. Paseando por la plaga del caserío, suenan los compases de una guitarra, dando los toques Paco de Lucía y la voz indiscutible de Camarón de la isla. José Monje Cruz Hijo natural de San Fernando, nacido en el barrio de las Cadejuelas, siendo un prodigio en el cante flamenco, donde esté, seguirá cantando, como el agua, soy gitano, gitana te quiero y musas más. Acompañado a la guitarra por Tomatito y Paco Severo, quedan en el aire con su voz estas notas y el cante de un gran artista para la historia, Camarón. Si tú soy yo fuera, casi tú ni estás verde, todo no aceptaría, muere, 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 que muere. Luz de la alma me adivina, que aquí me alumbra mi corazón, mi cuerpo alegre camina, porque de ti lleva la ilusión. ¡Como el agua, como el agua, como el agua! ¡Como el agua, como el agua!